Vamos a hablar de situaciones concretas dentro de la administración de justicia y sobre todo las reformas que se han dado a razón de precisamente la tecnología, con relación a las medidas adoptadas por la pandemia agrícola que nos viene a afectar. Bien, al respecto, previamente, creo que era una frase que debió quedar marcada la semana pasada que era con respecto a que el rol general o la forma bajo la cual se administraba justicia. Es decir, la videoconferencia era una forma excepcional que regulaba el poder, aplicación, que era una ayuda a determinados actos procesales que se tenían que llevar de manera presencial. Es así que cuando teníamos, por ejemplo, la declaración de un testigo que no podía estar físicamente en el lugar porque vivía en la extranjera para su lanzamiento, pues se aplicaba una situación bajo la cual es su intervención por videoconferencia, que era la forma como se denominaba. Pero hoy en día lo que tenemos es que eso se ha invertido y se ha invertido, digamos, en 360 grados que ha generado que la actuación judicial hoy en día, de forma virtual, remota o por videoconferencia, como se denominaba, sea lo que va a regir a partir de ahora el sistema de administración. Y los actos presenciales serían las formas excepcionales. Esto no necesariamente va a ser en todos los casos. Y esto hay que determinarlo. Creo que la sesión pasada inclusive comenté que van a ir regulándose situaciones que aún no se han determinado del todo, como es el caso, por ejemplo, en algunos juicios, donde la actuación de los órganos de prueba a través de los testigos o peritos, por medio de la inmediación, es necesaria que se pueda escuchar y ver al perito. Por ejemplo, casos como los que el perito va a ilustrar de una forma didáctica, es decir, va a realizar dibujos, explicaciones con imágenes, es decir, ¿lo podría hacer de manera virtual? Sí lo podría hacer, pero muchas veces la explicación a la que quiere llegar, pues no se va a poder apreciar de igual forma. Pero son situaciones excepcionales. Es decir, nos basamos en que la excepcionalidad hoy en día serían los actos presenciales y digamos que las formas comunes u ordinarias serían los actos de manera virtual. Bueno, frente a ello, va a haber diversos temas que precisamente son los que mayor preocupación tendrán hoy en día. O se ha venido diciendo, es un proceso dinámico. Un proceso donde las partes, pues, busquen una solución pronta y eficaz a sus conflictos de relevancia jurídica. Desde problemas que no deberían ser sencillos, como un proceso de alimentación. hasta procesos complejos y mucho más complicados en la vida civil, como un elemento jurídico, en la vida penal por delitos que eran locales cercanas a la ola. Pasamos a la primera lámina que vamos a ver el primer tema. Doctor, este, disculpe la interrupción. Ha revisado su conexión de internet, está un poco lento, me parece. Hay interrupciones por momento. ¿La conexión de internet? Sí. A ver, a ver, a ver. Voy a ponerse a lidia. A ver, doctor. Hay que esperar que solucione su internet, por favor, para que no haga interrupciones. Gracias. 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 Doctor, adelante. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ahorita le comparto la pantalla. Ok. Bien. Entonces vamos a abordar el primer tema. Bueno, y uno de los primeros subtemas de todo lo que es el análisis de las modificaciones en las diversas actuaciones en general dentro del proceso judicial, el primer punto que siempre ha generado mayor preocupación y es algo esencial en todo proceso que es la notificación. Porque es algo esencial y acá hay que sentar bases. Primero, para poder nosotros responder a una actuación judicial, para poder dar una respuesta inmediata a un pedido del juez, contestar un pedido de la contraparte, se requiere tomar conocimiento de ese pedido. Y la forma habitual como se tomaba conocimiento del mismo, y vamos a remitirnos quizás menos de una década atrás, era la notificación de manera física, es decir, a la casilla o al domicilio procesal señalado. Es decir, como podemos ver en el segundo dibujo, esta es la famosa cédula de notificación. Esta famosa cédula de notificación es la que se elaboraba y precisamente con la que se anexaba la resolución o actuado con el cual se pretendía poner en conocimiento una determinada situación judicial. O actuación judicial que era prácticamente el impulso de lo actuado. Posteriormente, ya con la implementación del uso ya masivo de la tecnología a través de los correos electrónicos, las casillas electrónicas y los domicilios electrónicos, que me parece que la denominación correcta, precisamente el lugar al cual te van a comunicar de manera electrónica, pues surge lo que se llama hoy en día pues la notificación electrónica, que básicamente refleja pues el tercer gráfico, no es como que tú automáticamente a través del sistema computarizado tomas conocimiento de la citación, de la resolución o de la actuación judicial que se te quiere comunicar. Pero vamos a hablar primero unas diferencias muy marcadas entre ambas. Primero, la notificación presencial o la notificación por domicilio presencial o por casilla, dentro de lo que es el domicilio procesal, tenía algunos problemas en el sentido de que a veces se indicaba de que no recibí la notificación. Esa era una de las famosas frases que se indicaban, muchas veces no he recibido la notificación. ¿Y qué es lo que pasaba? Muchas veces el notificador iba y acá se gasta un recurso humano, que es el notificador, tiene que ir a dejar la cédula, y no encontraba a la persona, al destinatario, no lo ubicaba. Entonces sucede que el no ubicar al destinatario tenía que dejar un preaviso, eso establece el Código Procesal Civil, que se aplica de manera supletoria para las otras ramas de los procesos a nivel judicial, y en este preaviso le indicaba, pues, no, el día de mañana regresaría a tal hora. Muy bien, y al día siguiente, pues, iba y dejaba la notificación. Si no encontraba a la persona, anotaba, precisamente en uno de los acápites de la notificación, que la misma ha sido dejada bajo puerta, e indicaba las características del inmueble, así como datos necesarios para poder corroborar que se dejó la notificación. Muchas veces, pues, la persona señaló un domicilio procesal, no lo cambió, se mudó, cambió de abogado, o simplemente no la advirtió porque fue dejada bajo puerta y pensaba que era un papel más. Y ahí quedaba la notificación. Entonces, muchas veces la persona decía, no me he enterado. La norma establecía de que se daba por notificada a la persona al día siguiente de la recepción de la misma. Recepción de la misma implicaba, así se deje bajo puerta. Pero, ¿qué sucedía? Muchas veces, inclusive, las partes decían, no, mi abogado no me avisó. A mi abogado no le llegó. Entonces, esto generaba, pues, primero, que el recurso humano, que era el notificador, muchas veces se exponga por llevar notificaciones a lugares de difícil acceso. Zonas que eran muy difíciles poder acceder. O, domicilios imprecisos. ¿Cuántas notificaciones se devolvían al mes? Y esto podrán ver en los juzgados que era algo muy común, ¿no? Se frustran demasiadas audiencias porque las notificaciones no llegaban. Porque los domicilios eran imprecisos, no existían, se mudaban, no daban razón. Hasta hay casos donde el domicilio estaba demolido, ya no estaba. X situaciones bajo las cuales se frustraban determinadas actuaciones judiciales. E, inclusive, se llevaban actuaciones judiciales en ausencia porque la notificación le llegó al destinatario con posterioridad a la realización de la diligencia. Esa era una situación muy habitual y común. ¿Por qué? Porque, obviamente, los términos de la distancia, la demora por notificar de manera física, el gasto de recursos que implica, no solamente el llevar la cédula, sino imprimir la cédula. O sea, si nos ponemos a pensar la cantidad de papel que gasta el Poder Judicial al mes, o por juzgado al mes, es un gasto que sencillamente puede asombrar. Porque no solamente hablamos del papel, también hablamos del fluido eléctrico que se requiere para hacer la notificación y el esfuerzo hombre, es decir, el gasto de tiempo que hace el servidor en realizar el acto, que en este caso debe ser impreso, denominado notificación. Ahora, claro, en los procesos civiles, a diferencia de los procesos penales, de los procesos constitucionales, en los procesos civiles se paga el derecho de notificación, salvo en los procesos penales, en las jerellas, por acción privada, en casos por acción privada. En este supuesto, sucede de que en el proceso civil se paga un determinado arancel. Y ese pago justificaba, digamos, que la notificación sea dirigida a las personas o entidades sobre las cuales se había cumplido con realizar el pago. Pero resulta de que una de las situaciones que da la tecnología es la celeridad. Es mucho más inmediato recibir un documento electrónico que obviamente un documento físico. ¿Y eso qué implica? Precisamente situaciones como las que vamos a comparar. Para todos, creo que es muy común tener un correo electrónico. Es más, es más que necesario. Porque no solamente recibimos estados de cuenta bancarios, recibos telefónicos, recibos de compra, las llamadas boletas electrónicas. Es decir, más allá de un medio de comunicación, hoy en día se ha masificado el uso como un medio de notificación. No solamente de comunicación privada entre particulares, sino de comunicación entre terceros. Entonces, el correo electrónico, digamos que fue una de las pautas principales para poder recibir comunicaciones de terceros. Pero resulta de que el Poder Judicial implementó un sistema distinto a lo que viene a ser el simple uso del correo electrónico. Y esto fue las denominadas casillas electrónicas. Las casillas electrónicas es lo que reemplaza a una casilla física y que se encuentra inmersa, digamos, en el espacio informático bajo el cual todas las personas, a través de un, digamos, un despacho virtual, donde se va a diligenciar precisamente las notificaciones. Y esto es, o podemos denominarlo también como una plataforma virtual, en la cual pues cada uno accede con su clave, accede con su usuario, y puede verificar de manera inmediata cuáles son las notificaciones que ha recibido. Pero aquí en el plazo hay una situación distinta. Primero, todos tenemos el aplicativo de nuestro correo electrónico y cuando recibimos un correo electrónico desde el celular o la computadora podemos, inmediatamente nos da una alerta, ¿no? Has recibido un correo electrónico. Pues esta situación no sucedía con las notificaciones electrónicas, porque es una plataforma que no advierte esta situación que te llegue una alerta. Pero, si al estar homologada, digamos, o configurada con un determinado correo electrónico, al correo electrónico sí te llega un correo indicando, has recibido una notificación. Pero, así como la tecnología también es rápida, a veces también puede haber demoras. Es decir, sale un correo electrónico a las 4 de la tarde y por cualquier, o por cualquier defecto o situación que pueda haber dentro del tráfico virtual, pues el correo de repente llegó dos horas después. Y esto puede pasar también porque son situaciones que no pueden ser atribuibles ni al notificador ni al que lo va a recibir. Entonces, aquí el plazo es distinto. No corre al día siguiente, sino corre a las 48 horas de recibida la notificación. Es decir, de manera virtual, de manera inmediata, tienes un día adicional al que tenías en la notificación física. Y eso, digamos, que es una de las situaciones importantes porque en el cómputo de los plazos se tiene, pues, que contabilizar un día adicional frente a una notificación electrónica. Ahora, ¿cuáles son las situaciones en las que nos enfrentamos, pues, precisamente con la notificación electrónica? Primero, que el uso de la misma se tiene que masificar. ¿Y esto por qué? Porque, claro, muchos abogados fueron los que, digamos, los pioneros en tener sus casillas electrónicas. ¿Por qué? Porque les facilitaba el trabajo. Imagínense ir a recoger una notificación física a una casilla que se había indicado o a un domicilio procesal distinto. O que se puedan traspapelar, precisamente, las notificaciones por ser recibidas en un determinado domicilio. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Doctor, se está entrecortando Doctor, su conexión a internet está ahí, interrupciones 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 Gracias. 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 Sí, doctor. Lo escucho. Bien. La disculpa, parece que hay un problema. Había un problema con la luz. Y eso parece que ha reiniciado el módem. Bien. Estábamos indicando de que en el caso de la notificación, había diferencias, pues, no solamente con el tema de los plazos, sino también habían diferencias con respecto a lo que venía a ser la forma sobre la misma. Y en ese entendido, las casillas electrónicas hoy en día dan una alternativa distinta. Y estaba indicando de que los abogados, digamos, fueron los pioneros de poder obtener sus casillas electrónicas. ¿Por qué? Porque acortaba tiempos y también era una forma más inmediata de tomar conocimiento de los casos. La notificación electrónica se fue habilitando de a pocos en todos los órganos jurisdiccionales y hoy en día es obligatoria. Pero aún existen fiscalías y también en algunos lugares hay defensorías públicas, así como procuradurías que aún no tienen casillas electrónicas. Tanto es así que a raíz de la pandemia se simplificó el procedimiento. Hoy en día tenemos una casilla electrónica, por lo menos en la Corte de Lima Este, o solo enviar un correo electrónico, ya tienes tu casilla electrónica. Pero también se vio de que la notificación podía ser de varias formas a través de la tecnología. Desde una llamada telefónica, que es la forma más rápida para tomar conocimiento, y eso se empezó a implantar adicional a lo que era la notificación electrónica, es decir, el recibir una comunicación telefónica para ponerte en conocimiento determinado acto procesal sin perjuicio de que te notifiquen de manera electrónica. E inclusive, ante la ausencia de una notificación electrónica por un caso urgente, como puede ser una prisión preventiva, una audiencia de prisión preventiva, o una prolongación de prisión preventiva, simplemente la notificación telefónica, inclusive vía WhatsApp o vía correo electrónico, pues tenía el mismo valor. Porque lo que establece la norma es la forma más eficaz de tomar conocimiento de una determinada actuación. Y hoy en día, sobre todo a nivel de los juzgados de emergencia, era algo necesario. No hay notificadores en este momento. Alguien quiere cursar una notificación a determinado lugar, y si no es de manera virtual, pues no se va a poder dar. En ese sentido, esto agiliza el sistema de administración de justicia, porque ya no hay que preparar cédulas, ya no hay que diligenciar las cédulas, y es muy poco probable que al señalar una dirección electrónica, pues la diligencia se frustra. Y esto también ahorra en tiempos y en costos, como había referido desde un inicio. Por lo tanto, si sopesamos ambas partes, ¿cuál sería, pues, la forma más idónea, más eficaz de tomar conocimiento? Bueno, particularmente, les puedo decir, desde la óptica jurisdiccional, es decir, desde dentro del sistema de administración de justicia, la notificación virtual es la forma más eficaz, primero, de que se tome conocimiento más rápido, segundo, de evitar que se frustre una determinada audiencia o diligencia, y bajo la cual, hoy en día, inclusive, se puede coordinar las audiencias virtuales. Porque se requiere, pues, una invitación electrónica, sobre todo para el uso del aplicativo del Google Hangout Smith, que es el aplicativo con el cual se están llevando a cabo las audiencias de manera virtual. Ahora, desde la óptica de afuera, bueno, vamos a ver, y es una situación que por lo menos se podía apreciar, han habido casos de, por ejemplo, de algunas defensorías públicas que no tienen toda la tecnología o toda la logística que deberían tener, no tienen un espacio suficiente, y esto que genera de que ni siquiera se les haya habilitado, en muchos casos, acceso a Internet. Y esto, pues, dificulta también su labor. Ellos prefieren, pues, recibir una notificación física que una notificación virtual. Porque a la virtual les va a costar más poder tomar conocimiento de la nota. Esto, pues, genera de que estemos frente a dos contextos, ¿no? Uno, el que solamente podemos notificar de manera virtual a la casilla electrónica, o adicional a la casilla electrónica, también se puedan realizar otro tipo de notificación. Y en casos particulares, sobre todo, por ejemplo, en los casos de delitos de agresiones contra la mujer, muchas veces son las víctimas las que, sin el patrocinio de un abogado, y es lo más habitual, van directamente a la delegación policial, van directamente al Ministerio Público, y presentan la denuncia. Entonces, ellos indican una dirección para que sean ubicados y sean notificados. Hoy en día, por lo menos, en la práctica, estamos con un problema en esa situación. Porque al momento de reiniciar labores, pues, vamos a tener dificultad para poder notificar. Porque, como les repito, o sea, la notificación presencial es una situación que va a ser excepcional y si se instaura va a demorar, precisamente a razón de la pandemia. Por lo tanto, es una situación necesaria que, como hablamos en la primera sesión, así como todas las personas tengan una cuenta bancaria, y creo que el Congreso ya aprobó, o está debatiendo precisamente, para aprobar una ley similar, todas las personas mayores de 18 años, de manera obligatoria, con DNI tengan una cuenta bancaria, todas las personas, de manera obligatoria, tendrían que tener un domicilio electrónico, es decir, un correo electrónico. Porque, de lo contrario, van a suceder situaciones como estas, que no se puede avanzar el proceso porque la comunicación de la persona va a ser difícil. Y eso dilata, pues, precisamente el proceso. Imagínense procesos donde hay ocho demandados, u ocho agraviados. Pues, no se ubica uno de ellos. Y por esa persona, pues, el proceso puede demorar. Pero, también, el legislador creó, o se reguló, una situación que, hoy en día, permite ayudar a solucionar este tipo de cosas, que es el edicto. Y el edicto tiene dos connotaciones. Uno, lo que es el edicto físico, que, como vemos en la gráfica, es la publicación en un periódico. De mayor, de circulación nacional, así como en el diario oficial del periódico. Sabemos bien que todas las leyes, las resoluciones administrativas, los reglamentos, es decir, cualquier situación que debe tener valor oficial, tiene que ser publicada en el diario oficial del periódico. pero, sabemos también, de que, le genera también un costo al estado. Y, además, genera también una demora. Esto generó también, que si tenemos un domicilio electrónico, también podemos tener un edicto electrónico. Y esto es lo que se tiene. Los juzgados hoy en día, ante el desconocimiento de un domicilio, cuando se desconoce, habéndose agotado todas las vías, el domicilio, precisamente de las partes, pues, se hace vía electrónica, un edicto electrónico. Es una posibilidad que se puede dar. Pero, el edicto es, digamos, la última posibilidad, dentro de, el poner en conocimiento, una determinada actuación. Entonces, el edicto, es, el último, la última vía, para poder continuar con un proceso. Pero, yo creo, particularmente, de lo que se puede apreciar, que, los domicilios electrónicos, las notificaciones vía teléfono, ya no habría forma, de que los procesos, pues, podrían demorar, muchas veces, por esta situación. Hay procesos, y esto es una realidad, que no puede repetirse, que se programa una audiencia, para el mes de enero. Y, cuando se va a llevar la audiencia, en enero, se advierte, de que no hay descargo, de la notificación, por parte de esa ronda. Es decir, la notificación física, no se descargó. No se sabe, si se le notificó, o no se le notificó. Entonces, estamos en esa disyuntiva, y la audiencia, puede generar una nulidad. ¿Por qué? Porque puede ser que, una de las partes, no tomó conocimiento, de la audiencia. Entonces, en consecuencia, se reprograma la audiencia. Ya no se va a llevar en enero, se lleva en abril, de acuerdo a la agenda judicial. Muy bien. En abril. Y en abril, el notificador, indica, de que el domicilio, es impreciso. Devuelve la cédula, de notificación. Muy bien. Recibe la cédula de notificación, el juzgado, con la devolución, indicando, pues, que el domicilio es impreciso. ¿Se puede llevar la audiencia? No. Se tiene que reprogramar. Y la audiencia se reprograma para agosto. En agosto, se va a llevar a cabo la audiencia, y hay una devolución de cédula, de una persona, que manifiesta, que, precisamente, el destinatario, no domicile ahí. Muy bien. Aparentemente, pues, hay que valorar, si es una situación válida, o no es válida. Porque muchas veces, se devuelven de manera maliciosa. Y cuando ingresamos, pues, precisamente, al sistema, para ver si fue bien o bien notificado, pues, resultaba que él vivía en la manzana L. Y el asistente jurisdiccional le puso manzana K. ¿Se puede llevar la audiencia? No. Hubo un error material. Un error humano. En consecuencia, ese error humano, ¿podía ser advertido? Sí, quizás, podía ser advertido, de manera oportuna. Pero, ¿cuánto tiempo iba a demorar, en darse una solución, a una cédula de notificación, que debía salir, y debía ser nuevamente notificada? Obviamente, no iba a ser algo rápido. En consecuencia, audiencia nuevamente frustrada. Y de agosto, la audiencia se programa en noviembre. Muy bien. Y en noviembre, precisamente cuando ya se debe llevar a cabo la audiencia, nuevamente, no tenemos un descargo. ¿Por qué no tenemos un descargo? Porque la cédula demoró en salida. La audiencia era en noviembre, y la cédula recién fue diligenciada, para que se pueda programar la salida de la misma, a finales del día. En consecuencia, es muy probable que no haya llegado a la cédula de notificación. Un año, sin poder llevar una audiencia, por problemas de notificación. ¿Qué pasa con el error humano, de manera virtual? Que la solución es inmediata. De advertirse, la solución es inmediata. Porque la comunicación va a ser inmediata. Situación distinta, cuando es de manera física. Entonces, hay procesos, que se dilatan más de un año, y a veces hasta más, por problemas de notificación. Esa es una realidad, que con la notificación electrónica, pues tendría que subsanarse. Ahora, también hay otros problemas, con la notificación tecnológica o virtual, más que todo con la telefónica. Se le llama, pues, precisamente a los abogados apersonados, en el proceso, para comunicarles, por ejemplo, declaración testimonial, para el próximo 12 de junio, a las 10 de la mañana. Y, inmediatamente, las partes, creen que es una propuesta, de fecha, o creen que, el asistente jurisdiccional, que lo está llamando, pueden con él, digamos, hacer una solicitud inmediata de cambio de fecha. Y eso ya no se puede dar, porque él está comunicando, lo que está en la resolución. No le va a poder decir, el 12 a las 10 no puedo, tengo una audiencia, puede ser a las 2, no puede hacer eso. Pero, lamentablemente, ante la falta de uso, y la falta de costumbre, de la forma de notificar, pues, generan esos impases. Y son situaciones que, con el tiempo, obviamente, van a, van a ser totalmente subsanadas, y van a ser ya, liberadas, en ese sentido, pero, por lo menos hoy en día, es lo que se ve. Otro tema también es, en las notificaciones, es a través de las comunicaciones a las entidades, entidades públicas, sobre todo. Porque, claro, en las entidades privadas, ahí también va a haber una excepción. Le voy a poner un caso, dos casos en concreto, que estamos hoy en día, frente a lo que sucede, también a razón de la pandemia, y es algo que ya, la innovación nos va a ver, nos abre el camino al futuro. ¿Cómo se va a dar? Hoy en día, pues, tenemos que pedir, que trasladen al interno, para una determinada audiencia, un pedido de libertad, relacionado, precisamente, con la pandemia. Y en esta situación, se le tiene que oficiar al INPE, ¿no? Y se le tiene que oficiar, para que notifique al interno, y así como, para que lo traslade, a una sala de audiencias, del establecimiento penitenciario. ¿Cómo se diligenciaban los mismos? Bueno, se enviaban vía courier, o se notificaban, por conducto regular. Es decir, había un ámbito burocrático, el traslado del documento, hasta que llegue a las manos del interno, el procesado, o a que llegue a las manos del ente administrativo, encargado de decidir, con respecto al traslado, con respecto, pues, a la notificación del mismo. Pues, había una demora. Y hoy en día, con la pandemia, vino la pregunta, ¿y ahora qué se hace? Porque, claro, la norma no regulaba una solución distinta. Siempre había el aspecto burocrático de la notificación, el pasar de sello en sello, de mano en mano. No había una situación distinta. Y hoy en día, lo que se está implementando, es escanear el oficio, y enviarlo por correo electrónico. Se quiere implementar, la firma electrónica, para todas las personas naturales, que de una u otra forma, intervienen en el proceso. Hoy en día, el personal jurisdiccional, tanto el juez, como el secretario, o en el nuevo sistema, el especialista de causa, pues, tendría que tener una firma electrónica. Pero, surge la situación también, de que hay funcionarios, que quieren responder un oficio. Por ejemplo, pedimos a Medicina Legal, que precisen si tal persona ha sido evaluada. Y nos tienen que conducir nuevamente el oficio. Cuando si tuvieran una firma electrónica, también lo podrían remitir de manera, virtual. Es decir, ahí vemos, pues, como el círculo vicioso, de la burocracia y la demora, pues, en las comunicaciones, infiere enormemente en el proceso. La notificación, y la comunicación, en este contexto, pues, es uno de los principales problemas, en la demora de los procesos judiciales. Y es una situación que se tiene que, definitivamente, pues, solucionarse. ¿De qué sirve? De que un juez tome una semana, o dos semanas, en dictar una sentencia, cuando esa sentencia, para que sea comunicada, va a demorar 40 días, o 30 días. Es decir, más se demora en llegar la comunicación, que el análisis de fondo, y la expedición de la misma. es una situación que no es coherente, precisamente, con lo que se busca del proceso. Y esto es algo que se va a tener que superar. Ahora, el segundo punto, o el segundo punto en conflicto, precisamente, era el notificar a entidades particulares. Por ejemplo, teníamos que cursar un oficio, una empresa de transporte, a efectos de que informe, si el procesado, un determinado día, de un determinado mes, a una determinada hora, se encontraba en sus labores. Y es un proceso con reencarce. Y la pregunta acá fue, ¿cómo le oficiamos, si estamos en estado de emergencia? La empresa no va a estar trabajando, es muy probable que esté cerrada. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí ya viene, pues, una situación de, estar a la vanguardia, es decir, buscar soluciones, de manera inmediata. Lo primero, que tendríamos que hacer es, ¿es una empresa formal? Sí, era una empresa formal. Entonces, si es una empresa formal, tiene RUC. Si tiene RUC, es posible, que tenga redes sociales. Es posible, y hoy las redes sociales, es una situación de publicidad, con la cual, la venta de productos, de las empresas, pues, llega de manera más rápida, que cualquier otro ámbito de publicidad. Entonces, puede ser que en internet, en Google, encontremos su correo electrónico. Puede ser, es una posibilidad. Su número telefónico, también. Es decir, teníamos formas de agotar. Igual, ¿yo le puedo escanear el oficio? Sí, le podemos escanear el oficio. ¿Ellos me pueden responder, vía correo institucional? Era la solución, que se tenía que dar, en ese momento. Pero claro, si nosotros vemos la norma, vemos un reglamento, pues, no vamos a encontrar esas situaciones. Y mucho depende del juez, mucho depende del personal jurisdiccional, que, obviamente, dentro de los parámetros legales, busquen la solución, a precisamente estas dificultades, dentro del manejo jurisdiccional, y dentro, pues, preciso, de las situaciones logísticas, que enfrentamos, por la situación de la pandemia. Pero, que a razón de la pandemia, que como también les había indicado, que dentro de todo lo malo, algo bueno encontramos, es que, se está, haciendo un cambio de paradigma, en muchos actos burocráticos, relacionados, sobre todo, con el tema de las notificaciones, o comunicaciones, dentro de los procesos judiciales. Entonces, hoy en día, pues, el edicto, como he indicado, y vemos en la gráfica, pues, sería la última posibilidad. La notificación por cédula, ya, pues, sería la cuestión, la cuestión, excepcional. Y, lo concreto, y real, es que la notificación, tendría que ser sí o sí, de manera virtual. Para concluir esta primera parte, el Poder Judicial, entra en una situación, los próximos 15 días, a partir de la próxima semana, en la cual se tiene que hacer, una reestructuración, de la programación, de audiencias, de la programación de diligencias, de la reestructuración laboral, en ambientes, en todo lo que es, una preparación, de cómo se va a afrontar, a partir de ahora, lo que no pudo ser llevado, producto de la pandemia. A pesar que se actuó, y se llevaron, varias diligencias, muchas se frustraron, porque habían sido notificadas, para ser llevadas, en sede jurisdiccional. Y habían sido notificadas, pues, con una antelación debida, porque estamos viendo, que la propia notificación, no es inmediata. Entonces, una de las situaciones, que tenemos, es, precisamente, cómo afrontar, casos, en los cuales, no hay direcciones electrónicas. Cuando, en un determinado caso, no se tiene, la dirección electrónica. Entonces, ahí, es donde vamos a tener que, ver posibilidades, para ver, de qué forma, podemos impulsar el proceso, y evitar, pues, las demoras, que afectan, ¿no? Y que muchas personas, ya se han afectado, pues, precisamente, con esta situación. O sea, recuerdo el caso, de un señor, que había presentado, una denuncia, por usurpación, y se le había fijado, fecha de audiencia, en octubre del año pasado. Para su mala suerte, del señor, el día de su audiencia, hubo huelga judicial. ¿Y por qué digo, para su mala suerte? Porque no se puede llevar la audiencia. Se reprogramó la audiencia. Muy bien. ¿Y para cuándo se reprograma la audiencia? La agenda judicial, y este también es uno de los problemas, al no manejar de manera adecuada la carga, pues, hay audiencias que exceden en tiempo, y generan el retraso de otras. O, las notificaciones generan que se frustren, y precisamente, la agenda se va a sobrecargar. Entonces, al señor, se le programa la audiencia, ¿y para cuándo se le programa la audiencia? Justo cuando estamos en paz. Quincena de marzo, aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasó? Se volvió a frustrar su audiencia. Y esta situación que ha generado, de que se va a tener que volver a reprogramar su audiencia. Y personas como ellas, a nivel nacional, hay muchas, en la espera de que sus pedidos sean atendidos, y por demoras que no deberían darse, o por situaciones excepcionales, se generan muchas veces estas dilaciones. Y precisamente, como último punto ya, para concluir acá, y que quizás el mensaje que tiene que quedar, es que muchas veces, la norma no nos va a dar la solución. Porque precisamente, la norma tiene que ser interpretada. Y tiene que ser interpretada, en función, a lo más idóneo, y lo más justo para las partes. Entonces, yo tampoco puedo pretender, si, tengo, tengo los números telefónicos de ambas partes, ¿correcto? y también tengo sus direcciones físicas, a uno llamarlo, y al otro enviársela de manera física. Porque claro, ahí no estaría sin imparcial. Porque podría afectar a uno de los dos. Entonces, lo que se busca en ese sentido, es que más allá de la interpretación, se aplique de manera correcta. la norma. En función, no de, de, tratar de que el proceso sea rápido, no, sino en función, de que la justicia sea más eficaz. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Recuerdo que, muchos años atrás, bueno, y tampoco no tanto, porque, lo que es las fotografías, como podemos ver a los expedientes, o carpetas fiscales, es una situación prácticamente nueva. Es más, creo que retrocedemos, cinco o seis años atrás, si no todos los celulares tenían cámara. O si tenían la cámara, no tienen la resolución que tienen hoy en día. Y, ¿esto qué generaba? De que las personas, o los litigantes, iban a realizar su lectura de expedientes, con su hoja y su lapicero. ¿Cuánto te demorabas en tomar nota, de, un determinado hecho, de una determinada situación, que aún no te ha sido notificada, o que nunca te llevó, no te fue notificada, o de la que tienes un interés? Pues, ¿cuánto demoraba? Obviamente era una pérdida de tiempo, ¿no? Pasarte toda una tarde, todo un día, transcribiendo lo que dice el expediente. ¿Por qué? Porque estaba prohibido tomar fotos, o filmar el expediente. Y esto es algo que, no era algo actual, es algo que venía, de tiempo atrás. Entonces, lo primero que teníamos que preguntarnos acá es, ¿había un ámbito de igualdad? Y voy a referirme acá, de manera concreta, al proceso penal, porque era una situación que, por lo menos, no lo veía, desde una situación equitativa. el fiscal podía acceder, o tenía contacto con el expediente, y estamos hablando del código antiguo, porque se le remitió el expediente, porque también en algún momento lo tenía. Es decir, él no iba a transcribir a mano, él podía fotocopiarlo, él podía tomarle fotos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos del proceso, él tenía, bajo su poder, el expediente, porque era su facultad tenerlo en ese momento. Cuando había vista fiscal, por ejemplo. Pero a la defensa no. A la defensa, le prestamos el expediente para lectura, y lo tenía, pues, que, que, si quería tomar nota, lo podía hacer. Si quería tomar fotos, no podía. ¿Estaba prohibido? ¿No podía? Entonces, surge esta modificación, pues, de la toma de fotos. Y es una situación, pues, que comenzó, no como una ley, sino que comenzó como una directiva de un determinado, de una determinada corte superior, y se masificó. Y ustedes creen que, al personal jurisdiccional, que una persona esté todo un día con un expediente, y es más, en muchas cortes, juzgados, había personal de manera exclusiva, para custodiar la lectura de expedientes. Imagínense, miren este gasto que se genera de recursos humanos, para que una persona cuide a otra mientras lea un expediente. Esto, pues, si lo analizamos dentro de, el correcto funcionamiento de la administración de justicia, pues, definitivamente, no, no ayuda, dentro de, lo que se busca, que es la celeridad de proceso. O sea, un abogado recién se apersona al proceso, un proceso, por ejemplo, pues, no, de anulabilidad, acto jurídico, la presenta el abogado. Muy bien, recién me ha personado, y quiero tomar lectura, porque de acá a una semana tengo audiencia de pruebas. Está muy bien. Muy bien, señor abogado, aquí tiene, ¿dónde le pongo los 20 tomos de su expediente? Cada tomo tiene 300, 400 hojas. Ya se imaginan cuántos folios son. ¿Cuánto creen que va a demorar él? ¿Y cuánto tiempo creen que se va a gastar en recursos humanos mientras él termina de tomar lectura del mismo? Es un exceso. Y esto, pues, ¿qué genera? Pues, genera dilaciones, carga procesal, en el sentido, pues, no de que la persona, pues, va a pedir el expediente de manera continua, porque también es su derecho. Y esta situación, pues, se advierte, en el contexto de que no es eficaz, pues, ni siquiera ir al juzgado a tomarle fotos a un expediente. Porque, para empezar, el expediente, ¿qué genera? Genera, de que solamente podamos visualizar su contenido amplio si lo tenemos físicamente en contacto. y no lo puede tener dos personas a la vez, solamente una. Pero si el expediente está digitalizado, es decir, está escaneado en su integridad y subido al sistema, ya no lo va a poder ver solo una persona, sino, inclusive, lo pueden haber, lo pueden poder leer, observar, apreciar, en el mismo momento, todas las partes del proceso. Claro, que deberían tener acceso. Y esa es una situación que es lo que se busca, porque ir a pedir la lectura de un expediente, que el personal jurisdiccional ubique el expediente, que eso también es uno de los problemas, muchas veces, el ubicar el expediente. Bueno, yo parto de que el expediente no se tiene por qué traspapelar, pero a veces la carga procesal genera eso. Entonces, que se ubique el expediente, ubicó el expediente, que la persona regrese, es decir, muchas veces tiene que ir a decir, quiero leer este expediente, muy bien, regrese, porque vamos a buscar. Entonces, ya genera una doble pérdida de tiempo. Y esta situación, por más de tomar fotos, pues, genera, pues, es de que no haya un ámbito eficaz, por lo menos en ese sentido. Entonces, el poder tener acceso a la totalidad de actuados de manera virtual, va a generar, precisamente, de que la justicia pueda ser más dinámica e inclusive de que pueda estar llegando a todos a la misma vez, a todas las partes interesadas. Ahora, hay momentos bajo los cuales ni siquiera las partes pueden tener acceso al expediente. Casos concretos, un expediente pasa a despacho a sentenciar. Yo, obviamente, estoy revisando el expediente para dictar sentencia y viene el abogado, me acabo de apersonar, quiero leer el expediente. Entonces, aquí viene la situación, pero estoy en despacho, lo voy a sentenciar. Sí, pero mi cliente quiere que le dé una apreciación del caso. Entonces, acá hay una situación, pues, que conjugan dos situaciones, ¿no? Tengo que resolver el caso y el abogado, pues, me dice que su cliente recién se ha apersonado, quiere que le dé una apreciación del caso, también su derecho. Pero si tuviéramos, pues, como digo, una digitalización total, no tendríamos este problema. O sea, es más, ni siquiera tendría que ir al juzgado. En el caso de las fiscalías, y acá sí me refiero a las fiscalías por una situación que en alguna fiscalía sí funcionaba de una manera eficaz. bueno, en el caso del Ministerio Público se paga una tasa para poner las copias. Y esta tasa ¿qué genera? De que te den, pues, la cantidad de copias que tú requieras. Pero claro, el personal fiscal también tiene que sacar la copia. Al Estado también le genera un gasto, por más que haya un arancel, le genera un gasto de recursos humanos. Imagínense, una persona pide una copia de 50 carpetas fiscales y pide de todas. Entonces, la fiscalía va a decir, sí, pues, doctor, me va a demorar 30 días. Muy bien. Y la audiencia era el día 25. Pueden, inclusive, interponer una totalidad de derechos porque sabiendo la fiscalía no le quiere facilitar de manera pronta la actuación de lo mismo. Claro, se va a alegar que hay un tema de sobrecarga laboral, un tema de falta de recursos, que también es válido porque imagínense, pues, 50 carpetas poder sacar las copias y es una persona prácticamente abocada a eso. Y sucede que en algunas fiscalías sí, hoy en día pagas la tasa de digitalización o la tasa de copia tiene un nombre específico en un CD, bueno, que en la práctica ya no llevas el CD sino llevas el USB, pagando tu tasa te dan una copia digital de todos los actuados y tú lo llevas en tu USB y no tienes que perder tiempo ni quitarle tiempo al personal leyendo ahí la carpeta. En otras fiscalías, ¿no? En otras fiscalías dicen, no, está prohibido hasta tomar fotos y hay un criterio todavía que va en contra de poder obtener el material de forma digitalizada. Esto, ¿qué genera? Inclusive, también tiene un aspecto contrario, ¿no? De que muchas veces las investigaciones que son reservadas se convierten en dominio público. Pero yo creo que podrían haber aplicativos o podrían haber programas que podrían ayudar de que las copias queden con un sello de agua o queden con las copias de idea digitalizada que se entregarían, queden con una pequeña marca, ¿no? Que indique que esta copia ha sido destinada para tal abogado o para tal parte del proceso. Entonces, con eso también se evitaría, pues, no, de que la misma sea utilizada de manera indecida. En lo gráfico, ¿qué es lo que vemos? La cultura del papel, ¿no? El archivo, ¿no? Por ejemplo, cuántos abogados no tienen, pues, la cantidad de archivos que tienen por todas las notificaciones, todo lo que se tomó nota, a veces las fotos que se imprimen, es decir, lo que se denomina y lo que el Poder Judicial busca hoy en día ya, evitar la cultura del papel. Entonces, si se busca evitar eso, y no solamente porque daña la naturaleza, pues, a través de la tala de árboles, el uso excesivo del papel, sino también porque genera, una falta o una demora en el sentido de que la forma dinámica del trabajo la retrasa. Hoy en día, a razón de la pandemia, a los jueces nos habilitaron el retiro de expedientes de la sede jurisdiccional. Entonces, como nos habilitaron el retiro de expedientes, muy bien, situación concreta, no estoy exagerando, muy bien, sale el expediente y se lo llama asistente, muy bien, a ver, para que proyectes determinada resolución, muy bien, a las dos horas, he abierto el expediente y no he dejado de estornudar indicando asistente. ¿Qué pasó? El expediente lleno de ácaros. Claro, como estuvo ahí el expediente 15 días sin que nadie lo moviera a razón de la pandemia, pues el expediente se llenó de ácaros. Y claro, el papel también contiene sustancias que pueden ser dañinas, ¿no?, para la salud cuando no tiene mucho acceso, ¿no? Por esa situación que los archivos es también un foco de contagio de determinados virus, bacterias, producto del papel, ¿no? Pero, más allá de eso, la pregunta que nos hacemos hoy en día, si los expedientes hubieran estado digitalizados, la pandemia hubiera afectado algunas actuaciones jurisdiccionales como se han afectado al día de hoy, y la respuesta va a ser no. Porque si todo estaba digitalizado, todo se podía trabajar de manera digital. Sin necesidad de ir a retirar expedientes y con una comunicación a los domicilios electrónicos de las partes, salvo la que requerían presencia necesaria del interno recluido en un establecimiento penitenciario. En las otras materias de igual forma no habría problema, pero al tener precisamente expedientes físicos, al tener que ir a retirarlos, pues, también genera una doble exposición y es una situación, pues, que termina afectada. Ahora, no les voy a hablar del nuevo sistema, porque en el nuevo sistema la situación en el ámbito de la digitalización, el nuevo sistema del proceso penal, me refiero, avanzó mucho. Y es algo que es bueno en el sentido de las fiscalías, por lo menos en ese sentido, buscan tener las actuaciones digitalizadas. Pero imagínense en el antiguo sistema, una situación para vista fiscal. Ahora, tenemos que enviarle el expediente. Sí, pero estamos en estado de emergencia, ¿qué hacemos? La norma no te dice. Nuevamente, volvemos a la misma situación. ¿Qué solución le podemos dar? Autodigitalizar. No voy a esperar a que se apruebe la digitalización. Escaneemos lo que se requiere. Saquemos del sistema lo que puede estar precisamente con firma digital y remitamos un expediente digital a fiscalía para que se pueda pronunciar. ¿Y la defensa para que haga sus alegatos? De igual manera. de manera digital. Es decir, buscamos en ese sentido innovar, buscamos de esa manera darle solución a situaciones que antes eran muy cuadriculadas o muy verticales en el sentido de que vista fiscal tienes que darle el expediente al fiscal. Lectura de expedientes de 2 a 4, de 2 y media a 4 y media de la tarde solamente para lectura de expedientes. El secretario se tenía que abocar o el especialista legal se tenía que abocar a dar un expediente y custodiar al mismo. Es decir, estas prácticas o estas situaciones tienen que cambiar. Tienen que cambiar en beneficio de la administración de justicia. Y obviamente, pues, si todos tus casos los tienes en un dispositivo electrónico o todos tus casos los tienes en un disco duro, al llevarte ese disco duro estás llevando todo tu archivo de tu oficina o todo el archivo del juzgado precisamente para que puedas trabajar lo que quieras y no tienes que estar llevándote un anaquel de tu oficina que puede medir 2 metros de alto por 80 metros de ancho, 80 centímetros de ancho. Es decir, es una situación a la que se debe ver y a la que se debe llegar precisamente para darle una eficacia al sistema judicial en su integridad. Bien, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Bien, la atención virtual y la digitalización. Bueno, la atención virtual hoy en día va a ser el punto de partida o la situación bajo la cual se debería dar la forma de atención a nivel jurisdiccional. Es decir, primero, a partir del 1 de julio donde se van a recibir documentos urgentes, pues ya estamos hablando de los últimos días o de la última temporada que deberían tener las largas colas en las mesas de partes. Es más, las mesas de partes tendrían que reducirse enormemente. Primero, porque ya no serían necesarias en la mayoría de casos, como estamos funcionando hoy en día en el estado de emergencia. ¿Quieres presentar un escrito? ¿Quieres presentar un recurso? Muy bien, mándalo por correo electrónico. ¿Quieres presentar un avias corpus? De igual manera. Se habilitaron los correos electrónicos, lo que todavía no se ha habilitado en la firma digital y que esperemos que también se pueda dar. Pero disponer de un recurso humano es más, ayuda a la digitalización que te lo enviden ya por correo electrónico. En mesa de partes ellos mismos tienen que digitalizar. Esta situación pues, nos hace ver de que la atención virtual y que ya está implantada en algunas cortes te atienden consultas vía WhatsApp, vía correo electrónico. Es decir, situaciones bajo las cuales pues, y algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, un abogado tenía que presentar hoy día una apelación y la pregunta es, ¿a este momento, a esta hora, podía ir al Poder Judicial a dejar su apelación si tenía una mesa de parte física? Y la respuesta es no, porque ya está cerrado. Así toque, patee la puerta, no lo van a atender porque ya estaba cerrado y él sabía de que hay un horario de atención. Con una mesa virtual, una mesa de parte virtual, con una atención virtual, ¿lo puede dejar a esta hora? Sí, porque es parte del día. Tiene hasta las 11 con 59 minutos de la noche con 59 segundos para ingresar a ese recurso. Pero, de manera presencial, no. Entonces, ¿amplía el tiempo la mesa de parte virtual? Sí, lo amplía. ¿Facilita el trabajo? Sí, lo facilita. ¿Por qué? Porque ya no tiene solamente un horario marcado, establecido para hacer el mismo, sino de que dispone de más tiempo. E inclusive, para el trabajo remoto muchos dicen, no, pero ¿cómo se va a poder trabajar? Es decir, los jueces van a trabajar tres días, al igual que el personal jurisdiccional, y de ahí ya no van a trabajar. No, pues, porque si me ingresa un escrito por mesa de parte virtual y estoy haciendo trabajo remoto, la resolución la puedo emitir en el momento. No requiero estar físicamente porque no me van a alcanzar el escrito. El escrito yo ya lo voy a tener. Y eso también va a agilizar el proceso. Es decir, si una persona presentaba una designación de abogado, estoy designando a mi abogado. Muy bien, ¿estás designando a tu abogado? Sí. ¿Cuándo se va a expedir la resolución que se tiene mi abogado por apersonar? Ah, muy bien, tenemos que esperar que mesa de partes suba el escrito y luego de que suba el escrito, el secretario le dé cuenta al juez con el proyecto de la resolución para que el juez lo pueda firmar físicamente y lo pueda firmar en el sistema. Claro, va a revisar el proyecto y de repente el juez no está de acuerdo y el proyecto lo va a cambiar, lo va a devolver porque está observado. ¿Cuánto tiempo demoraba? Esto puede pasar una semana y recién tenemos el apersonamiento y la resolución y pasa a notificación y de repente como es un decreto de menos trámites ni se notifica porque si tuviera que notificarse pues pasarían 30 días más para que recién vea ah, mi pedido ya fue así. Con la atención virtual, la mesa de partes virtual, pues primero me llegó el correo a las 3 de la tarde. Muy bien, a las 3 y 5 ya está tu resolución firmada y subida en el sistema. Porque es una resolución de mero trámite. Los requisitos de evaluación son mínimos y es más, ya te notifiqué. De repente no exageremos, no 5 ya, 15 minutos. Resuelto y notificado. El tiempo en este sentido sí se puede advertir que la atención virtual va a ser mucho más eficaz y mucho más rápida. Pero claro, también viene el tema y una de las cosas también importantes. Quiero hablar con el juez. Y esto también es el derecho de las partes. Y sobre esto mucho se habló, mucho se discutió dentro de las modificaciones por el sentido de que se decía inclusive que los jueces no atiendan a las partes, ya no las atiendan y se quería implementar eso. Ya no las atiendan ¿por qué? Porque el juez se debe abocar a resolver, a sentenciar, a resolver o a darle solución a los procesos, no a conversar con las partes o a escuchar. Y que si tienen algo que indicarle lo tienen que hacer a través del informe oral cuando el proceso lo requiera. Pero esta situación pues, hoy en día nos vemos pues, es necesario que las personas vayan hasta el despacho a las 8 de la mañana hagan cola o en la tarde a las 13 y 45. Y claro, en determinados lugares ir desde el domicilio hasta el poder judicial te puede demorar 10, 15 minutos hasta caminando. Pero acá en Lima o en otros lugares donde el tráfico, la densidad poblacional, la lejanía de las sedes hace que las personas pues, pierdan prácticamente toda una mañana solo para ir a hablar con el juez. ¿Y esto resulta lógico? Pues, digamos que no. ¿Y hoy en día cómo va a atender el juez? Pues, el juez va a tener que atender y es algo que ya se estableció en las resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por videollamada. Es una forma de garantizar como estamos en este momento de poder interactuar de manera inmediata y dar también una solución al problema que puede presentar el litigar. ¿Y cómo se va a hacer? Obviamente, tendrá que haber una agenda virtual en la cual se determinará muy bien al señor Juan Pérez lo atendemos a las 8 y 15, a la señora María Torres a las 8 y media, al señor Javier Avellaneda a las 8 y 45 y de esa forma. Es decir, tiene que haber un orden, no es que yo quiero hablar con el juez y al juez le entran 5 llamadas a la vez, y bajo ese orden y bajo esa situación también permite agilizar el trabajo, dinamizarlo. ¿Va a haber un registro? Claro, va a haber un registro porque tenemos un aplicativo y es un aplicativo donde, es más, una persona entra a hablar con el juez a despacho y obviamente la otra parte podía presentar alguna queja, alguna situación donde presunta favorabilidad o falta de imparcialidad. Pero esa conversación en despacho o esa atención en despacho, por más que sea con la puerta abierta, con todos los protocolos establecidos, con la objetividad de vida, pues siempre podían haber esas situaciones donde una de las partes pues presenta algún tipo de queja porque no era grabada. Pero hoy en día pues con el aplicativo y de manera virtual es grabada. O sea, todo lo que se va a conversar con las partes va a quedar grabado. Objetividad, imparcialidad, eficacia y actuación de manera inmediata. Es decir, la persona que tiene el conflicto o el problema al costado de su abogado o desde su casa, pues cuando es un tema atendible el juez lo va a poder atender de manera inmediata. A través de, sí, una atención virtual pero una atención virtual que debe ser registrada. Con respecto a lo que es la presentación de escritos, bueno, estamos viendo de que la gran mayoría van a ser presentados de manera virtual salvo pedidos que sí tengan que ser de manera presencial. Por ejemplo, cuando hay una legalización de firma o por ejemplo cuando hay la entrega de una especie. Si hay la entrega de una especie pues no puedo ingresarla de manera virtual. Para eso sí se va a habilitar pues citas para que se puedan pues presentar las partes de manera presencial para dejar el respectivo documento. Pero es la excepción. No se va a hacer cola. No se va a perder tiempo. Y eso es algo muy importante. Cuando el Poder Judicial entraba en huelga recordemos qué pasaba cuando se levantaba la huelga al día siguiente mesa de partes prácticamente parecía pues que las personas estaban en medio de una procesión. O sea, era una situación largas colas. Personas que a veces hasta se amanecían pues para guardar sitio para poder ser atendidos con prontitud. Es decir, una situación que no ayuda. No solamente por riesgo de contagio hoy en día sino porque no ayuda pues a una justicia pues que se puede decir que es una justicia moderna, eficaz y como que hay una empatía con el ciudadano de entender también sus problemas pues, ¿no? Y poder entender también de que tener un proceso judicial no necesariamente tiene que implicar un desgaste emocional no necesariamente tendría que implicar un desgaste psicológico mental de la persona más allá del problema que ella tiene. es decir, el Poder Judicial tendría pues que a través de impartir justicia dar la solución que para el juez considera el tema justa pero no pues también generarse de que las dilaciones demora el ir a hacer cola el ir a leer el expediente el ir y tratar de hablar con el juez que el juez te pueda atender esperar y todas estas situaciones pues son un desgaste también para el juez bien entonces bajo ese contexto el tema de la entrevista con el juez también tiene esa modificación el recojo de consignaciones y partes judiciales ¿no? que también es otro tema que nos preocupa en principio con el tema de las consignaciones es algo que sí ha ido evolucionando hoy en día se le llama las partes se les da inclusive comunicación vía whatsapp ya tienes una consignación puedes venir a recogerla pero aún sigue esto ¿no? puedes venir a recogerla y esto es lo que demora ¿no? aún está por debería implementarse algo más cédere ¿no? en función de que este tema de la consignación sea más rápido más inmediato ¿no? y como les decía ¿no? si todas las personas tuvieran una cuenta y una comunicación electrónica pues sería mucho más rápido entonces quizás esto en el tiempo por ahora no va a poder ser tan eficaz como se quisiera pues tendría que ir a ver un recojo y tendría que ser consignado y en el tema de los de los partes ¿no? eso también va a tener que cambiar y también tendría que evaluar pues a mediano plazo ¿no? esperamos que no llegue a largo plazo en función por ejemplo si se quiere oficiar la reniega registros públicos pues el cruzar nuevamente los partes físicos que la persona vaya los recoja es una cuestión también de pérdida de tiempo ¿no? yo creo de que con una firma digital un intercambio institucional pues la situación ayudaría mucho pero también los delitos informáticos los hackers la piratería informática esa situación también podría afectar o sea imagínense que los pedidos de libertad sean de manera virtual y mañana alguien hackea la cuenta de correo de un juez y empiezan a liberar a muchos internos que no tienen por qué ser liberados y esa situación también hace un riesgo ¿no? entonces los protocolos y los filtros de seguridad también van a tener que cambiar van a tener que mejorar pero hay situaciones que aún no pueden tener una respuesta no pueden haber oficios de libertad virtual ni tampoco podrían haber embargos virtuales tiene que haber si un procedimiento que aún pues tiene que ser físico ¿no? por más que no se quiera pues la tecnología y la realidad no nos ha ayudado todavía para este cambio ¿no? poco a poco tenemos que ir implementando una solución debida a este problema ¿no? pasamos a la siguiente gráfica por favor bien habíamos hablado de esta situación que era la atención presencial excepcional y aquí vemos pues el riesgo hoy en día de la atención presencial ¿no? el riesgo de contagio muchos órganos jurisdiccionales muchas cortes precisamente dentro del espacio laboral se encuentran con este problema imagínense pues cuando el juzgado se llenaba de litigantes y esto es lo que se busca evitar por eso es que se han dado horarios rotativos o se van a dar horarios rotativos precisamente para evitar situaciones donde hay riesgo de contagio quizás esto con el tiempo va a cambiar ¿no? porque una vez que digamos que la enfermedad esté relativamente controlada o ya controlada pues ya no tendría la necesidad de haber estos horarios rotativos quien sabe pueda darse una situación de normalidad para precisamente el trabajo judicial de manera habitual en ese sentido pero lo que sí no tendría razón de ser sería la atención presencial en todos los casos tendría que ser una cuestión presencial y esto es a lo que se aboca precisamente que hemos visto que tenemos los medios suficientes para poder llevar o llegar a una situación en la cual la atención virtual puede ser eficiente sin necesidad de dejar de lado que el juez de manera excepcional puede convocar a una audiencia presencial si es que el caso lo requiera es decir todas las audiencias son virtuales en la mayoría esa sería el arreglo y la excepción es que sea presencial siempre y cuando el caso lo requiera y el juez considere necesario que las partes concurren esto va a ser la línea excepcional del manejo y de la aplicación precisamente de los cambios jurisdiccionales que vienen dentro de la administración de justicia bien es posible que hayan quedado varias dudas y me gustaría absolverlas la sesión pasada no tuve preguntas no sé si el día de hoy tienen a bien formular sus preguntas buenas noches otra vez con los estimados participantes para sus preguntas levantar la mano en la opción tienen la opción levantar la mano para activar su micrófono por favor adelante maricarme por favor activa su micrófono doctora Maricarri si me escucha si la escucho buenas noches si estuvo diciendo hace rato que en la mesa de partes virtual el horario se va a ampliar hasta las casi llegando a las 00 horas verdad el día entonces en ese sentido se va a tener mucho más expedientes ahora la carga procesal va a ser mayor ¿se va a poder cumplir con todos los procesos sabiendo ya que la carga se va a incrementar? ¿qué medidas se va a adoptar con respecto a eso? bien, en principio lo que está abocado digamos de manera directa en este momento la mesa de partes virtual y dentro del horario que he indicado es para los procesos en trámite con el tema de los procesos nuevos no hay o con el ingreso de denuncias bueno, en el caso de por judicial solamente podríamos ver el tema de querellas de manera inmediata porque previamente tendría que pasar por el filtro fiscal dentro de los nuevos sistemas y en el caso de procesos civiles laborales, comerciales pues en este caso pues entiendo de que el tiempo tendría que ser igual porque sería discriminar un caso nuevo y uno en trámite fijarle un plazo distinto ahora con respecto a lo que vendría a ser la carga si quitamos horas hombre para determinada labor que ya no se realizaría como es el hacer cédulas de notificación como es el recibir escritos como es el entregar un expediente para lectura pues estas horas hombre bien podrían ser aplicables para la tramitación de ese proceso nuevo que no estaba dentro del marco digamos de lo que era la habitualidad de que se ha ingresado de manera presencial pero también es importante de que va a haber más personal jurisdiccional en el sentido de que si ya no tenemos notificadores si ya no tenemos personal en mesa de partes de la magnitud que habría pues ese personal va a ser destinado pues para precisamente cubrir esas zonas donde podría haber mayor trabajo gracias doctor creo que con esto finalizamos la clase del día de hoy continuamos la próxima semana bien les agradezco su atención buenas noches muchas gracias doctor hola hola Gracias.